Muchas emociones me ha producido esta venida tan imprevista, tan impensada, pero Dios me ha bendecido con la oportunidad de venir a ver con mis propios ojos, a pisar con mis propios pies ese suelo bendito de Yungay. ¿Se acuerda de los cocachos? Claro, a cocachos aprendí, ¿no? Mi única defensa ante las travesuras tremendas de mis alumnitos cuando fui profesor acá era darle un cocacho a cada uno, pero con los dedos bien doblados para que les duela y no vuelvan a hacer travesuras. Bueno, la verdad que era bastante doloroso y aún salían las lágrimas, ¿se recuerda usted de algunos niños? Sí, sí, sí. Bueno, son cositas que siempre se ha atravesado y después de eso usted tenía que calificar quiénes se iban a la correccional, a las manos de su esposa, a las manos del profesor Raúl Oliveira, que caíamos para que complete la faena de los cocachos. ¡Gracias! 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 Había yo convocado a muchos niños a entrar gratuitamente al circo que estaba ahí, era una de las últimas funciones que daba el circo. Los niños se presentaron bien fórricos y contentos para ingresar al circo. Pero antes de que empiece la función, cuando ya los payasos estaban vestidos de vida obviamente, ya todo el ambiente estaba completamente adecuado para esto, yo muy satisfecha con mi saludo. ¡Gracias! Viene un templo que nadie había imaginado, tan fuerte, tan impresionante, se vino la cárcel abajo, cubriendo cuanto pudo. Los payasos salieron con sus destrazos ya propuestos y disparados saliendo ante la circa. Fumos locos todos. Yo por supuesto también sufrí una emoción muy grande, una preocupación, pero traté de salvar a todos los alumnos que habíamos llevado. Felizmente no hubo muertes por esa catástrofe, pero sí fue el último circo de Aerolínex que visitó Jungey. Gracias por ver el video.